Buenos días, muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa que hemos convocado para presentar el tercer plan de apoyo al comercio local de Leganés. Hoy vamos a hablar de empleo, de empleo en el pequeño comercio y luego, a continuación, atenderemos cualquier tipo de pregunta. Para nosotros el empleo es la prioridad. Lo decíamos en los programas electorales, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista Obrero Español. Es la prioridad número uno. En Leganés, cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con una tasa de paro muy alta. Había 16.400 desempleados en el municipio. A día de hoy hay 11.800, 11.787, para ser exactos. La tasa de desempleo se ha reducido un 28% y para nosotros eso es una excelente noticia. Es verdad que los ayuntamientos tenemos pocas competencias en materia de empleo, como en otras muchas cosas que también hacemos. La verdad que somos la administración más cercana a los ciudadanos y ante un problema tan importante para nuestros vecinos como es el empleo, hacemos todo lo posible para intentar que haya empleo, empleo de calidad y empleo cercano. Y en esa línea llevamos tiempo trabajando para mejorar la financiación de nuestros polígonos industriales, para que estén mejor mantenidos, para que tengan una mejor imagen, para que tengan unas instalaciones de mejor calidad. Y hemos también trabajado para agilizar el otorgamiento de licencias de obras e industrias. En estos momentos se ha reducido a la mitad del tiempo que tardamos en otorgar una licencia de industria o de obras a los diferentes negocios de Leganés y eso me parece en conjunto que es una excelente noticia. Lo cierto es que desde el área de desarrollo local, de empleo, el área que dirige el portavoz de Iquidonida, el concejal de Empleo Rubén Bejarano, se está haciendo un excelente trabajo. Y hoy venimos a presentar este tercer plan de apoyo al comercio local de Leganés, que sin duda es darle continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando estos años pasados y poner en marcha iniciativas nuevas que estoy convencido de que van a dar un excelente resultado. Y sin más le paso a él los micrófonos para que nos lo explique con más detalle. Buenos días a todos y a todas. Gracias, alcalde. Como siempre, agradecer que estéis en esta convocatoria. Como bien decía nuestro alcalde, hacemos esta convocatoria a la prensa para presentaros las próximas iniciativas que en materia de comercio vamos a poner en marcha desde la Delegación de Desarrollo Local y Empleo de este Ayuntamiento. Si me permite, en un minuto también hacer una valoración en cuanto a los últimos datos de desempleo que hemos conocido el pasado mes de abril. Como bien decía Santiago, son unos datos positivos para nuestra ciudad. Una vez más, encabezamos esa reducción de paro en nuestra zona sur de Madrid, en ciudades de nuestro entorno que son similares, pero hay indicadores que nos hacen animarnos más para seguir trabajando y poner en marcha iniciativas como estas. En este caso vamos a hablar del comercio en general, comercio-hostelería, pero evidentemente también estamos trabajando con otro tipo de empresas, en los polígonos, etc. Como decía, vamos a presentar una serie de iniciativas, una serie de campañas y actos que están cuantificados en 125.000 euros, que son del presupuesto municipal. Como sabéis, en este año ya hemos iniciado iniciativas de este tercer plan de apoyo al pequeño comercio, como fueron las campañas de San Valentín y recientemente del Día de la Madre, que hemos hecho una campaña muy positiva, con más de 50 comercios adheridos. Igual que una iniciativa también importante y novedosa, como fue ese acuerdo que hemos hecho con la Federación de Peñas del Club Deportivo Léganes, que ya adelantamos, que vamos a ampliarla a todos los socios del Lega. Próximamente también os haremos una convocatoria con el propio club, con el Club Deportivo Léganes, para que todos los socios y socias de este club también tengan esa posibilidad de acogerse a esas ofertas que realizan los comerciantes. Bien, como os decimos siempre en las convocatorias, para nosotros el comercio es fundamental dentro de la economía local. Los ayuntamientos, lo decimos así, ya nos gustaría tener grandes iniciativas en materia económica para regular todo lo que es el comercio. Ahí están, no lo vamos a enumerar, las que tienen las comunidades autónomas y el propio Estado. Pero sí que estamos obligados, como Administración Pública más cercana al ciudadano y también al comerciante, para llevar a cabo alguna iniciativa que fomente la compra en este tipo de comercios. Tenemos la fortuna, la suerte, de tener un parque de comercio muy importante, a pesar de los años de crisis económica, muy importante en todos los barrios de Lega. A pesar de ser una ciudad también rodeada de grandes superficies comerciales, tenemos una oferta muy importante en cuanto al comercio y nosotros tenemos claro, y lo hemos dicho desde el primer minuto, que lo que le toca a este Ejecutivo es proteger a este comercio. Bien, hemos enumerado algunas de las que hemos realizado. Vamos a llevar a cabo este propio mes de mayo una iniciativa muy interesante que hicimos como proyecto piloto el pasado año, que son los comercios mágicos. El próximo sábado 19 de mayo, en el centro de Leganés, utilizaremos todo lo que es el centro para llevar a cabo una serie de iniciativas muy importantes, con importantes actividades para jóvenes, no jóvenes, como siempre fomentando el comercio local. Vamos a repetir las campañas que siempre han sido un éxito. Ante las dudas que nos han hecho llegar algún comerciante, se va a repetir una iniciativa que fue muy interesante, como la Noche Abierta. Ahí los comerciantes, hay que decir, que están poniendo mucho también para llevarla a cabo y, como siempre, el Ayuntamiento de Leganés va a prestar el apoyo. Esto se va a realizar el próximo sábado 2 de junio. Fue un auténtico éxito la pasada edición del año 2017 y, por supuesto, el Ayuntamiento de Leganés va a estar ahí. Igualmente, vamos a comenzar el mes de junio, no solo con la Noche Abierta, sino también con otra iniciativa, en este caso, más dedicada al sector de la hostelería, como es la Ruta de la Tapa. Y tenemos que decir que está siendo un éxito la preparación, porque tenemos hosteleros y hosteleras que se están poniendo en contacto con el Ayuntamiento. Estamos cerrando, de hecho, ya esta Ruta de la Tapa, de tapeo por Leganés, que es la denominación concreta. Y tenemos que decir que vamos a tener hostelería, restaurantes, bares de todos los barrios de Leganés. Eso es una noticia muy importante. El año pasado, sobre todo, lo hicimos en ese proyecto piloto en el centro de Leganés y algún establecimiento hostelero de Zarzaquemá de San Icasio. Tenemos que decir que todos los barrios de Leganés van a tener, todos, van a tener Ruta de la Tapa. Por supuesto, después del verano iniciaremos una serie de iniciativas comerciales muy importantes para nosotros. Vamos a hacer la tercera edición de Leganés y Casa, que para nosotros es una seña de identidad de la gestión del comercio. Es una iniciativa que, además, va más allá de los límites de nuestro municipio. Tiene una repercusión no solo regional, sino también tiene una repercusión nacional, como pudimos comprobar en la edición pasada. Incluso medios de comunicación nacionales, tanto de radio como de televisión, conectaron en directo en Leganés en esa edición. Por lo tanto, vamos a repetir esa tercera edición, que para nosotros es un sector del comercio que es fundamental y que, como decía al principio, queremos que sea seña de identidad de Leganés. También estaremos aquí, en la Plaza Mayor, con la Feria de la Tapa, importantísimo, del 13 al 16 de septiembre. También, en el mes de noviembre, pondremos una feria muy demandada por nuestros comerciantes. El fin de semana, del 9 al 11 de noviembre, la Feria Owlet. Por supuesto, estaremos en todas estas campañas periódicas que se realizan también en todas las ciudades, como puede ser el Black Friday o similares, prestando esa campaña de sensibilización y de fomento entre toda la población. Y, por supuesto, también cerraremos el año, y lo tenemos que decir, todavía mejorando más esa campaña de Navidad, que tan bien acogida es por todos los vecinos y vecinas, por todos los comerciantes. Y yo estoy convencido que, como el año pasado fue mejorado al anterior, pues también nos vamos a poner en marcha ya para que sea un éxito la campaña de Navidad. Bien, aparte de esto, alguna iniciativa más. Decir que vamos a estar en contacto fomentando durante todo lo que queda de año y en las redes sociales, utilizando todas las redes sociales, Twitter, Facebook, etc., a través del Ayuntamiento de Leganés, fomentando la actividad de nuestros comercios, la peculiaridad que tienen nuestros comercios, que es mucha. Hablamos de Leganés y Casa, pero tenemos otro tipo de comercio que también merece la pena, que lo divulgamos y lo fomentemos desde el propio Ayuntamiento de Leganés. Igualmente, decir que vamos a presentar recientemente un acuerdo que ya le ha hecho este Ayuntamiento de Leganés en anteriores ocasiones con la sociedad pública en SULE para que muchos consumidores, vecinos, gente que consuma nuestros comercios, tengan la posibilidad de poder aparcar en nuestros aparcamientos públicos con unas tarifas más reducidas. Somos conscientes, igual que en muchas ciudades, el problema del aparcamiento y esto puede ser una iniciativa que además es muy bien acogida por los comerciantes y utilizar esta sociedad pública que tenemos también para que puedan consumir, comprar en nuestros comercios y puedan dejar sus vehículos en los parques públicos a un precio, repito, más reducido. Por lo tanto, estas van a ser fundamentalmente las iniciativas que vamos a poner en marcha en todo lo que queda del año 2018. Lo repito y lo ha dicho el alcalde siempre en cada comparecencia de medios de comunicación. Estamos siempre y todo lo posible de forma más cercana gestionando con el comerciante. Es fundamental. Nosotros es una mala noticia que un establecimiento comercial cierre porque no solamente hay una especie de fracaso empresarial de un proyecto familiar sino que también se reduce en puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que queremos es todo lo contrario, que se abran nuevos comercios porque eso lo que hace es que enriquece la economía local y, por supuesto, se generan puestos de trabajo. Ya para terminar, simplemente, como decía al principio, vamos a seguir también manteniendo un apoyo con el resto de empresas de Leganés. Vamos a concretar y lo veréis próximamente esos convenios de colaboración fruto de la modificación presupuestaria que recientemente se aprobó en el Ayuntamiento de Leganés. 400.000 euros para entidades de conservación urbanística. Lo vamos a formalizar en los próximos días con cada una de estas entidades de conservación urbanística de distintos polígonos industriales para que se pongan en marcha ya para estas mejoras y conservación de cada uno de nuestros polígonos industriales y, por supuesto, prestando una ayuda que realizamos también a las empresas. Vamos a hacer distintos foros con expertos en la materia. Como hicimos este propio año, qué ocurre en una situación de preconcurso, qué iniciativas tienen que hacer. Pues vamos a seguir haciendo iniciativas relacionadas con esta materia. La nueva normativa en protección de datos, importantísimo para las sociedades. Entonces, iniciativas en ese sentido que son muy importantes para las empresas y que, por supuesto, en el Ayuntamiento de Leganés van a encontrar una administración que les va a ayudar a mejorar su gestión de cada una de las empresas. Y no sé si me dejo algo, pero, bueno, en todo caso, estamos aquí, tanto el alcalde como yo, para responder a alguna duda que tengáis. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre este tercer plan de apoyo al comercio local? Hablado de la campaña de las peñas del Leganés. No sé si puedo adelantar algo en cuanto a esa ampliación a los socios o si hay algún dato de cómo se ha funcionado con las peñas. Sí, la verdad es que ha sido muy positivo porque se pusieron en contacto con nosotros la Federación de Peñas ante una posibilidad de que, bueno, pues todas aquellas personas que son socios de estas peñas del Leganés puedan adherirse a un conjunto de comercios que cada vez son más, afortunadamente, y estos comercios ponen precios reducidos a distintos productos enseñando el carnet de la Federación de Peñas. Bueno, lo hemos hablado con la propia presidenta del club y lo que vamos a hacer es sencillamente ampliar, ampliar a todos los socios del club deportivo Leganés que también tengan una ventaja más. Aparte de disfrutar de un conjunto de primera división como es nuestro Lega, también tengan la oportunidad de tener una serie de ventajas y descuentos en comercios que se están adhiriendo a esta campaña. Más preguntas. En pleno nada más. Otras cosas. Yo quería apuntar que le ganemos a la presentada esta mañana a la rueda de plena una propuesta para una aprobación de presupuestos basada en 80 medidas que se han aprobado a lo largo de la legislación en pleno con el apoyo de ellos, del PSOE y de ULE. Dicen que se han remitido a ustedes ayer o hoy mismo. Entonces yo no sé si ya ha estado tiempo de hacer una valoración sobre esa propuesta o si tienen algo que decir al respecto. Vamos, es verdad que no la ha remitido, pero nos ha llegado... Vamos, yo no me da tiempo a leerla. Yo la he visto a las 10 menos 10 que ha llegado. Tenemos junta de gobierno y ahora la rueda de prensa. La verdad es que no me la ha leído. No tenemos opinión formada sobre su propuesta. No sabemos ahora mismo exactamente en qué consiste. ¿Pero estaría abierto a estudiar una propuesta similar? Aunque no me la he convenido a una propuesta así y elaborada de esa forma. Bueno, que no sé muy bien en qué consiste la propuesta. Evidentemente a la ciudad de Leganera hace falta un presupuesto y estamos abiertos a iniciativas que supongan un presupuesto nuevo con políticas más sociales. A eso siempre estamos abiertos. La realidad también es que Leganemos hoy en día solo tiene dos concejales y con Leganemos solo es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo en donde se fructifique la aprobación de un nuevo presupuesto. Haría falta que algún partido más grande también se sumara. Respecto a la polémica de una calle al doctor Luis Montes, yo no sé si desde los grupos se está hablando de la posibilidad de aplicar alguna legislación especial o alguna normativa especial para que no sea solo necesaria la mayoría absoluta para poder dar el nombre. Y luego, por otro lado, me gustaría saber cómo se ha tenido las modificaciones presupuestarias, si ha habido alguna nominación en el Ministerio a raíz de que no se aprobó en las últimas. Bueno, el asunto de la denominación de una de las calles con el nombre del doctor Luis Montes, bueno, yo creo que se quiere engañar a los vecinos. Aquí hemos tenido, y tenemos todavía vigente una cosa que se llama la Comisión de Implantación de la Ley de la Memoria Histórica, en donde se ha estado discutiendo qué calles era necesario cambiar en su denominación, pues porque tenía algún tipo de reminiscencias de la dictadura. Y de hecho, pues hace tres meses que hemos cambiado cuatro calles en el municipio de Leganés, que tenían nombres de militares desde la época de la dictadura, por otra denominación, todos los concejales sabían perfectamente, en todos esos debates, que hacía falta mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento de Leganés, es decir, 14 concejales. Porque hay un reglamento, que es el de honores y distinciones de este ayuntamiento, que es el vigente, el que debemos cumplir y el que establece ese número de concejales para que se puedan cambiar las calles. Es decir, todos lo sabíamos perfectamente. Porque ya digo que es que lo hemos discutido hasta la saciedad. De hecho, a la Junta de Portavoces, en diferentes momentos, hemos traído una propuesta para cambiar ese reglamento de honores y distinciones. La propuesta del Gobierno es que hiciese falta dos tercios de la Cámara Municipal, de los concejales, para cambiar los nombres de las calles o para poner un nuevo nombre a una calle. Es decir, que hiciese falta una mayoría más amplia todavía de la que se establecía en el vigente reglamento de honores y distinciones. Pero la mayoría de los concejales pensaban que dos tercios era mucho y que era mejor quedarse con la redacción actual. Es decir, mayoría absoluta, la mitad más uno. Luego, cuando hay partidos políticos y grupos municipales que intentan contar otra cosa, en el fondo lo que intentan es engañar a los vecinos y desviar su posición política. Todo el mundo sabía en Leganés, en el Pleno, que hacía falta 14 concejales para cambiar el nombre de una calle o para poner el nombre de una calle nueva o para lo que sea, porque ya lo hemos hecho varias veces en este Pleno. Otorgamos también el nombre de Jesús Polo al estadio anexo a Butarque y también hicieron falta 14 concejales. Es decir, que lo hemos hecho en varias ocasiones y los concejales serán más conocedores de esa situación. Y, por tanto, la normativa municipal, que de obligado cumplimiento, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado esa normativa. Aquí cada grupo político lo que tiene que hacer es posicionarse. Si está a favor o está en contra de la denominación de una calle con el nombre de Luis Montes. Izquierda Unida, el Partido Socialista, le ganemos y cuatro concejales no adscritas, votaron a favor y el resto con su voto lo impidieron. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, en vez de estar intentando marear a los vecinos con disquisiciones legales, lo que hay que decir es justificar por qué se abstiene uno o vota en contra y se cosecuente con lo que ha votado. Y ya está. Muchas gracias. ¿Más cosas? ¿Más preguntas? Modificaciones presupuestarias. Bueno, pues es que vamos a volver a convocar otro pleno el lunes de la semana que viene a las 11 de la mañana para volver a llevar un expediente de modificación presupuestaria para aplicar el superávit del Ayuntamiento de Leganés del ejercicio 2017 en donde con ese dinero, 5.100.000 euros, en números redondos, solo se van a pagar sentencias. Entonces, bueno, pues yo espero que sea aprobado y que cumplamos con lo que nos exige el Ministerio de Hacienda y con lo que nos exigen los juzgados. ¿Más preguntas? ¿En el caso de que no se aprobase esta modificación? Pues no sé lo que... Por un lado, los juzgados. Si no pagamos las sentencias, pues los juzgados imagino que actuarán contra los concejales. No sé a qué nivel. Y si no cumplimos con la aprobación de ese pago de facturas que están en los juzgados, pues imagino que el Ministerio de Hacienda tomará también alguna iniciativa, alguna medida, nos intervendrá algo, nos... Bueno, pues tomar alguna de las medidas que establecen la legislación estatal. No pueden llegar a, pues eso, a bloquear el pago de transferencias del IRPF, del IVA, de los impuestos estatales con los que se financian también los ayuntamientos. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.